Spotify y Discord se caen mundialmente. Spotify, la plataforma de streaming musical más popular, está presentando fallos para una buena cantidad de usuarios. Si eres usuario así duod de Spotify, la plataforma musical de streaming que rivaliza junto a otras como Apple Music en España, habrás notado que está sufriendo ciertos problemas. Según detalla Don Detector, la plataforma se ha caído parcialmente para una buena cantidad de usuarios. Los fallos que presenta Spotify son varios, desde problemas para iniciar sesión hasta fallos en la aplicación principal de escritorio y móvil. Incluso el sitio web está teniendo algunos problemas para poder reproducir música, tanto para usuarios de Spotify gratis como Spotify Premium. Por ahora, Spotify no ha detallado el origen del problema, que ha comenzado a sucederse alrededor de las 19 horas peninsular española y las 3 de la tarde en Argentina. Este fallo, que ha afectado a numerosos usuarios en España y Sudamérica, podría alargarse durante varios minutos o incluso horas. También por otra parte, algo que pasó hace poco volvió a suceder, y es que Discord se volvió a caer mundialmente también. Los intentos de arreglos revelaron un problema relacionado con la transmisión de Discord, y la situación ahora se ha convertido en una interrupción total. Mientras monitoreaba este problema, se produjo un nuevo problema que provocó una interrupción importante de la API. La ingeniería de guardia está trabajando para corregir esta situación, dice el sitio web de estado de Discord. Significa que no se pueden enviar ni recibir mensajes en los servidores de Discord. Pero el chat de voz sigue funcionando con normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!